¡Iguana! ¡Iguana! Doña, ahí está la iguana. ¿Quién es la iguana? José Antonio, ¿quién es el iguana? Mami, espérate que estoy para mí. Mira, José Antonio, ¿tú para dónde vas? Mami, voy a jugar play a la casa de Willy. Yo no te compré un linterno a ti para que no estés metido en la casa ajena. ¿Tú qué vas a hacer en la casa de ese muchacho? Mami, ya no te dije que voy a jugar. A mí no me gusta ni cisco el aspecto de ese muchacho. No es que ese perro tiene una cara delicioso. A mí ninguno de mis amigos te cae bien, madre. Y ese adentico, el adentico, ¿ese qué? ¿Tú crees que yo no me des cuenta de las vainas, José Antonio? Yo soy tu mamá. Y te estoy diciendo porque yo veo las cosas, José Antonio. Y eso de la iguana, ¿qué es, José Antonio? ¿Qué es esa vaina? A mí eso es mamando gallo. Ningún mamando gallo, José Antonio. Con una persona decente no se le dice así. Para eso es un malandro de la calle que le estén diciendo así. Hazle el favor y yo no quiero. Ajá, mijo, ¿cómo estás? Oye. Ah, mijito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Por allá por la casa, ¿cómo estás? Muy bien, bien. No te reconocía. Dale, dale, papi, ya vuelvo. Ya sabes, José Antonio, ya sabes.